¡Feliz Navidad, chorreca, chavales! Llegó el invierno, el sequet. De nuevo por tercera vez, pa' los que se viraron, pa' los que de mí aprendieron. Luego me tiraron, se enfangaron, ya que yo vivo mejor que ustedes. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker. De nuevo, papi, alca, dándote lo que te toca. Muchos frontearon y salieron con la boca rota. Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio de coca. Los notos enferma'o, pa' mí que están hueliendo lenta. Empeñando su pertenencia que es la compra-venta. Mientras yo tengo el piquete necesario, con el que vivo y me mantengo a diario. A mí no me romques de sicario, que a ti no te quieren ni a tu fucking vecino. Así de capra, levantarse con vista en la piscina y tener el maquinón pa' el cago en la marquesina. Que lo diga trap trap. ¡Feliz Navidad para los que frontearon con cojones! Ustedes me dicen si quieren morirse cabrones, ya que en esta Navidad andamos matando lechones. Corra. Que lo diga trap trap. ¡Feliz Navidad para los que frontearon con cojones! Sin esforzarme mucho, sacudo con tranquilidad Yo soy el duende maldado de la fucking Navidad Ok, seguimos, ¿quién más está en la lista? En lo que me acuerdo, Luya, para la pista Espérate un momento, deja ver quién El pana mío, aquel maleante de embuste Ya nadie te cree a tu movie, hazle un ajuste Yo fuera tú y le pongo un poquito de brillo Yo no cuento con nadie, pero también tengo gorillo Son poderosos, armados y peligrosos Le damos la música en la cara con los chavos, los cosos Gracias a mi talento, disfruto de lo que quiero Si hubiese nacido ciego, no fallara contando el dinero Que lo acomodaría, planchadito Con la cara mirando pa' arriba, bien bonito Se te hace fácil hablar de lo que tú no tienes El papel aguanta todo, todo lo que te conviene Yo sigo de 20 en 20, desde 100 en 100 Con la gomita por el medio, pa' que el cuadre llegue bien Y así, tap, tap, feliz navidad Pa' los que frontearon con cojones Ustedes me dicen si quieren morirse cabrones Ya que en esta navidad andamos matando lechones Y así, tap, tap, feliz navidad Pa' los que frontearon con cojones Sin esforzarme mucho, facturo con tranquilidad Yo soy el duende malvado de la fucking navidad Ya, 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 ya son 25 Y sigo dando vueltas como loco Estoy que convierto en oro todo lo que toco Canción por canción, yo en la pista parto Y hasta sin ensayar, más que ustedes resalto Mala mía, que no esté jardía Que no tenga parís y no suena, no hay regalía También lo acepto, que su fracaso es culpa mía Se le pasa por meterse con el dueño de la vía Mamma mía, mamma mía Qué delicia de piquete Por más que me fronte Esa ve que el nene le mete analfabetas Antes de inventar con el doctor Primero tienen que graduarse de la superior Nosotros nos sentamos cerca del piloto y la cabina Ustedes se suelen sentar detrás de la cortina Oh my God Hasta pensé que eras el chef Cuando te vi sentado al lado de la cocina Oh my God Yup Papá Acá en el pap Austin La Mara La Marash All right Dímelo Luyan Músicos locos en menes No fact Pelú y Navidad Chorro es Prrrra Papi Oye lo que te voy a decir Esto es sencillo Super No me estoy roncando con millas ni viajes No Ni nada por el estilo Que ahora es que ustedes están viendo la luz del sol Ok La bitch Productorcitos Jajaja Ahora es que ustedes están viendo trabajo Ahora es que ustedes están facturando Digo, digo Facturando no Esa palabra es grande Eh Ustedes ahora es que están menudeando Eso es eso Cojan los bajos suaves Bajenle alquito al volumen del radio Que la música está muy alta pa' ustedes Barrea Alcan el pa' Papi Alca Mr. Gashankarri Ya no voy a seguir guerreando Nada Que en verdad A mí no me interesa que me conteste un robo pa' atrás A mí no me interesa que me contesten un t3r Les voy a dejar al mío pa' que los mate un poquito Papi Chalka, Mister Gacha, Chankai, feliz Navidad, Chorra, Lampones. Ra, 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 zulete. Oh, Granada con Delay. Yep, eso es. Papi, pa' que sepan, aquellos cantantes que nunca han podido encontrarse. 787-257-8393. El número sigue siendo el mismo. Flow Factory, la compañía no se va, quiebra socio, cada año nos ponemos más fuertes, más duros.